Novena al apóstol Santiago el Mayor Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constricción Dios y Señor infinitamente misericordioso, sin cuyo auxilio nada podemos y nada valen nuestras obras, dignado Señor, concédeme que os agrade este culto que deseo rendir a vuestro amado discípulo. No mire, Señor piadosísimo, la gravedad de mis culpas, que humildemente te confieso. Perdóname la Señor, por la pasión y muerte de tu santísimo Hijo y dulcísimo Redentor mío, por las lágrimas de su purísima Madre y por el martirio de tu apóstol, pues que de todo corazón me pesa haberte ofendido, y por ser quien eres infinitamente amable, poderoso y justo, quisiera antes morir que haber agraviado tu inmensa majestad. Propongo firmemente enmendarme con tu gracia, que espero de tu misericordia, y hacer por ella todo lo posible para vivir y morir como hijo de la Santísima Madre Iglesia y devoto del apóstol Santiago, y alabarte con él eternamente en la gloria. Amén. Oración Inicial Oh fidelísimo discípulo del divino Maestro Jesucristo, que mereciste te escogieran por una de las primeras columnas de la Iglesia, que por tu predicación y merecimientos recibió la fe católica, y espera mantenerla hasta el fin del mundo. Oh Padre y protector de todos los fieles, Aclamado seas en todas las naciones, te pido me alcance las gracias que tanto necesito, confírmame en la fe y en el santo temor de Dios que tanto necesito, intercede por mí ante el Todopoderoso, para que me otorgue el favor que te pido en esta novena, y así tener un motivo más para darte gracias en la gloria. Amén. Primer día Gloriosísimo apóstol, que a la primera voz con que el divino Maestro te llamó para discípulo suyo, te resolviste prontísimamente a seguirlo, abandonando con ánimo generoso las conveniencias y esperanzas del mundo, para entregarte eternamente a la voluntad y servicio del Señor. Infinitas gracias doy a su majestad, por ese singular beneficio que te hizo, y a ti te ensalzo por la puntualísima obediencia y fidelidad con que le ha correspondido. Bien ves cuán metido me hallo en las redes de mis pasiones, preso de mi amor propio y atado a mis temporales intereses, que me impiden seguir a Dios y atender a sus amorosos llamamientos. Alcánzame del Señor una alentada resolución como la tuya, para romper estos lazos y desembrazarme de todos los apegos que me estorben para servir a Dios. Dame una rendida atención a las divinas inspiraciones para aplicarlas y obedecerlas como tú lo hiciste. Promueve y fortalece la fe, la fidelidad y aún la felicidad temporal de la iglesia, para que imitándote en seguir a Cristo acá en la tierra, te acompañemos también en gozar de su vista en la gloria. Amén. Versamos tres Padre Nuestros y tres Ave Marías Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la gracia particular que se desee conseguir en esta novena, si es para honra y gloria de Dios y bien de nuestra alma. Oración final Dios, te suplicamos nos concedas que por medio de la protección de tu amado apóstol, lleguemos a gozar la paz eterna. Amén. Señor, santifica y protege a tu pueblo, a fin de que ayudado por la asistencia de tu apóstol Santiago, te sea agradable por su conducta y te sirva en perfecta tranquilidad de espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.